Por esa información y para dimensionar lo que significa transitar por el Boulevard del Ejército en medio de los trabajos de la primera fase del CITRANS y ocupar las vías alternas disponibles, basta con experimentar un viaje en un día cualquiera, lo cual no es nada sencillo, como veremos en este reportaje. Una reunión urgente, no sé cómo a qué hora voy a llegar. Estoy en el Boulevard San Bartolo, son exactamente las 6.50 de la mañana, voy para San Salvador y mi ruta, el Boulevard del Ejército. Vamos a ver. Parece que no será tan difícil llegar al destino, pero la situación cambia. Aquí comienza ya lo desesperante. Nuestro auto es uno de los aproximadamente 60.000 que transitan a diario en el Boulevard del Ejército. Además de eso, hay otros factores que dificultan el tránsito. Un auto con desperfectos y una carreta en uno de los carriles. ¿Para dónde va, señor? ¿Para dónde va? Aquí no vas. Ya le falta poco, ¿verdad? Con la lentitud solo queda tener paciencia o ignorar lo que sucede. ¿Cuánto tiempo hace normalmente hacia su trabajo? 4.35 o 40 minutos. Suerte entonces. Gracias. Son exactamente las 7.35. Desde el Boulevard San Bartolo hasta la Terminal de Oriente me tardé 45 minutos. 7.5 kilómetros y un gasto de un cuarto de galón de gasolina. Probemos con las vías alternas establecidas. Desde la Alcaldía de Soyapango hacia San Salvador por la calle de Agua Caliente. Vamos a ver. 16 minutos hasta llegar a la calle Concepción en San Salvador. Área trabajada, pues estamos trabajando básicamente unos 27 kilómetros, que es la sumatoria de todas esas vías alternativas que tenemos. Otra opción es la calle El Guaje, donde transitan unos 12 mil autos. Tiempo de trayecto, 25 minutos. Vamos a tener un monitoreo constante de las vías, donde sea necesario tapar baches o desalojar derrumbe. En la calle de la Ciudadela Don Bosco hacia Ciudad Delgado, 20 mil autos al día, 22 minutos de trayecto, 22 minutos de trayecto. Y por la carretera de Oro, en el desvío de San Martín, circulan 27 mil autos y con suerte se llega en menos de 20 minutos a la capital. Todo esto cambiará a partir de hoy y en los próximos siete meses. Ya comenzaron los trabajos de la primera fase del CITRAMS. Buena suerte. Ricardo González, TCS Noticias. Bueno, si quiere el detalle de los tiempos entre estas rutas, aunque hay que decir que era antes de que comenzaran formalmente los trabajos, ¿no? Pero le sirve de parámetro, si lo quiere va a estar a la orden. Somos TCS Noticias punto es mi TV punto com en nuestro sitio en internet.